Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Watcher of Rear y bueno, aprovechando aquí que estoy haciendo varios videitos del fin de semana y bueno, tenemos un evento que se nos viene a partir del día de hoy que es lunes 15 de enero hasta el primero de febrero unos 15 días y es el festival de Luminance o de la luz me imagino que no sé si esto tenga algo que ver con el tema del año nuevo chino aunque el año nuevo chino es el 10 de febrero pero bueno, ahí va a estar tiene que ver más que todo con fuegos artificiales y bueno, hay varios eventos que nos están mencionando como el Wizard Horror vamos a tener un evento de invocaciones por fragmentos donde va a estar Vladov que está bastante interesante después tenemos otro evento que es Odyssey of Dreams tenemos un evento de login diario tenemos un evento de Frenzy Plundering o sea que tenemos unos cuantos eventos entonces primero que vamos a tener una tienda de Luminance esta tienda va a estar disponible desde el mismo día lunes 15 de enero hasta el primero de febrero y bueno, vamos a tener que participar en los diferentes eventos del festival para obtener los Sparklers Lustros que son como fuegos artificiales o algo así que pueden ser intercambiados por el avatar exclusivo del evento cristales de habilidades legendarios que eso es como lo más preciado invocaciones ancestrales invocaciones de las normalitas de las azules y aquí tal vez el tema lo más preciado yo diría bueno, hay gente que le va a gustar seguramente el avatar pero yo diría que serían los cristales para subir habilidades legendarias y los cristales para invocar ancestrales los rojitos pero bueno, vamos a tener 15 días donde va a estar esta tienda disponible tenemos el evento de Wizards Horde que ese va a estar igual disponible del 15 de enero al 1 de febrero dice que tenemos que completar varios cohetes durante este evento para ganar numerosos items para invocar y toneladas de los cohetitos estos que son los que vamos a usar para intercambiar en la tienda ok, entonces bueno, tenemos que estar pendiente de eso después hay un evento de invocaciones por fragmento que vamos a tener a Vladov y bueno, dice que únanse a todos los eventos de festivales Luminance para coleccionar los Shards del héroe y que puedo usar en el evento de invocaciones para tener el epic lore Vladov que es del Caos Dominion este señor dice que es ideal para el Immortal Codex si se puede usar definitivamente para el jefe de gremio también podría ser factible y para la arena definitivamente yo lo estuve usando en algunas composiciones de jefe de gremio me estuvo ayudando al principio pero al final, bueno, me salió Salazar entonces lo abandoné por Salazar pero Vladov es uno de los personajes que mete Sangrada más que es Lord de esa facción del Caos entonces bueno, podríamos usarlo por ahí en algunas composiciones yo lo tengo por lo que no me ilusiona mucho este tema de invocaciones pero el que no lo tenga sí debería ponerse a ahorrar recursos definitivamente porque esto es un buen personaje y es bueno tenerlo así que va a estar difícil el tema de ahorrar recursos porque va a estar esto y después más adelante les voy a mostrar otra cosa que yo creo que también merece la pena guardar los recursos como sea en mi caso va a ser muy fácil porque ya yo tengo Vladov no me voy a matar para sacarlo a él sino que más bien voy a guardarme todo para lo que les voy a comentar ahorita entonces después está este evento de Odyssey of Dreams que no me queda muy claro yo pensé que este era como ese que de los daditos que ibas avanzando tiene pinta pero dice que tiene como como unos como cuatro mapas nuevos no estoy seguro si es eso pareciera por el digamos por la forma como están que tiene como unas casitas que uno va avanzando entonces pareciera que si es así como el de los daditos pero dice bueno nuevas historias que van a tener batallas para ganar diamantes está interesante creo que creo que va a ser una mezcla entre dados y y tener que hacer batallas y esas cosas así que bueno ya lo veremos cuando salga esto va a estar disponible el 23 de enero al 1 de febrero así que apenas tengamos más información de eso por supuesto haremos un videito ahí o algo así entonces vamos a tener un evento de login diario que este evento va a estar hacia la última semana de todos estos eventos que va a ser del 23 de enero al 1 de febrero y bueno nos van a dar estos son charts por lo que estoy viendo de invocaciones amarillas estos si son invocaciones azules full diamantes y los cohetitos estos para intercambiar en la tienda y esto era lo que yo les decía para mí esto es súper fundamental para para aprovechar todos los recursos o sea digamos entre bladoff y esto deberían repartirse los recursos pero para alguien que ya tiene a bladoff yo diría que guarden todos sus recursos para esto y es que vamos a tener que vamos a poder farmear en guerra y 3 nos va a costar 20% menos stamina ya eso por ahí es un ganar ganar pero además va a haber un incremento del drop rate de estos 3 sets que es el de fracture el doom y el infernal roar entonces vamos a ver esos 3 sets está el el fracture que es 45% de daño crítico con más del 70% de vida es muy usable en muchos casos después está el el de perdición que es 18% de daño infligido a un solo objetivo por 3 piezas que también tiene bastante uso sobre todo cuando estamos enfrentando a jefe de gremio pero este si es el que está más roto de todos que es 40% de daño de ataques básicos 3 piezas este set fíjense de hecho lo vamos a ver aquí si lo vemos acá en mis campeones este es un set que le sirve a un montón de gente ya les digo por ejemplo Zayla definitivamente es un personaje que se beneficia bastante de ese set pero no es el único fíjense tenemos a Cetran por ejemplo es otro personaje que se beneficia un montón de ese set Nocturno es un personaje que se beneficia bastante de ese set Sillitu también le entra muy bien ese set o sea hay varios personajes que ese set les cae de perla ¿quién más andaba por ahí? creo que yo tenía alguien más por ahí no creo que de los que yo tengo eso pero básicamente son todo aquel personaje que digamos que todo su daño o digamos muy muy gran parte de su daño tenga que ver con ataques básicos este set le viene perfecto como ya les comenté este set lo que hace es que aumenta 40% el daño en los ataques básicos cuando tienes 3 pies esto es brutal por ejemplo para Silence esto es nivel Dios para Nocturno se traen esos personajes esto es pero brutal entonces es uno de los set meta tops del juego y tener la oportunidad de poder tener un incremento en el drop veré que está por aquí es brutal entonces para mí el tema de preparación para este evento sería guardar todo lo que puedan de energía y multibatallas para farmear esto pero como loco en esta fecha recuerden esto es del 25 de enero al 28 de enero son 3 días que vamos a tener que vamos a poderle dedicar full a esto como yo les dije yo tengo la fortuna de que Vladoff para mí vamos a ver como lo tengo yo ok te me hiciste Vladoff casi no lo estoy usando pero si la verdad es que tiene entonces para mí si tiene sus usos y fíjense que aquí Vladoff tiene ya tiene 2 2 awaken entonces la verdad es que tal vez un tercer awaken no me vendría mal vamos a ver de hecho que hace su tercer despertar dice que restaura 10% de la vida por segundo durante 5 segundos cuando su vida esté por debajo al 20% esto está buenísimo este efecto solo puede activarse una vez cada vez que entre cada vez que entre el campo de batalla no es así como la gran cosota velocidad de ataque y cuando el efecto de talento alcance a 5 acumulaciones aumentará el daño un 15% está decente pero no no es algo así que me mataría como a gastar recursos en eso yo definitivamente creo que voy a guardarme todos mis recursos y todo lo que tenga para para ponerme a farmear guerra y 3 pero hasta el cansancio de hecho tengo que ponerme en las pilas y voy a tratar de buscar alguna combinación para poder pasar porque yo ahorita estoy farmeando que es el único que no he vencido 20 y 21 todos los demás sí entonces me va a tocar fajarme aquí full para vencer 20 y 21 y poder farmear esto en 21 para ver si puedo sacar sobre todo este el fracture y el y el internal roar son los que más me interesan entonces creo que por ahí viene viene la historia entonces bueno básicamente eso era lo que les quería traer por este videito una revisión de todo lo que se va a venir en estos próximos 15 días y más o menos dónde enfocar el tema de recursos y todo eso y prepararse para poder aprovechar al máximo en este evento y tendríamos que ver que eso lo vamos a ver más adelante cuando salga más información qué banners vamos a tener durante esos 15 días que vamos a tener de evento que es otra cosa que tenemos que tener por ahí pendiente por ahora gente eso sería todo lo que les traía por este video espero que les haya gustado por favor denle like suscríbanse al canal y se los hasta un próximo video bye bye